Ya tenemos por acá un súper, súper, súper invitado, señores. Y es que está con nosotros Duiren Waguá. Y él es fotógrafo y cineasta, señores. Él es indígena Guna Duble. Y, por supuesto, pues es aquella persona que fue invitado a ser parte de lo que fue la producción de La Casa de Papel en Panamá, que es una serie internacional, pues, señores, que ha ganado mucha fama en Netflix. Buenos días, bienvenido a La Cocina de Ají. Se entiende, pues, que se hizo un acuerdo y se pidió también mano de obra para mí y una persona, como me mencionabas tú, que conociera lo que era nuestra cultura para formar parte de este proyecto. Esto para ti a nivel profesional, aun cuando me cuentas que has estudiado dentro y fuera del país, representa bastante. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias, primeramente, por el espacio. La verdad que me siento muy contento de poder representar primeramente a mi pueblo, a mi pueblo Kuna, y luego después al pueblo panameño en esta producción. Al igual que también no era el único que estaba ahí de parte de Kuna, sino también los panameños, también habían partes, también. Habían bastantes, supongo. Habían bastantes, sí. ¿Cómo se dio esa oportunidad de poder trabajar dentro del equipo de producción de una de las producciones, hoy por hoy, más exitosas en Netflix, que como lo es La Casa de Papel? Claro, yo estaba en ese momento, fue como para el tiempo de octubre, yo estaba en Guatemala, estaba en Guatemala, un festival de cine indígena, y uno de mis amigos, que es videoturismo, Rogelio Martínez, me llama, y dice que no, que mira, que hablé con el productor de una serie, La Casa de Papel, que te va a llamar. Yo, ah, bueno, está bien, pues. ¿Habías escuchado de La Casa de Papel? ¿Habías escuchado esta serie? Sí, claro, sí, pero no lo había visto. Y entonces cuando veo el celular, ya me iba para otro departamento de Guatemala, yo, vale, tengo tiempo para poder conversar, y ahí fue. Y conversamos, y yo, wow, me siento muy contentos, muy honrados, primeramente, porque es una serie bastante conocida, y que cualquier cineasta panameño le hubiera estado de lleno una vez, yo le dije que estaba preparado, estaba contento. Entiendo que te dedicas a lo que es la foto fija, y también, pues, la dirección de fotografía en general, has hecho en Panamá ciertas exposiciones que se han, pues, dado, que han tomado el lugar en el municipio de Panamá. Sí, en el municipio de Panamá. Has trabajado con ciertas celebridades del patio, como decimos nosotros. Sí, podemos decir que realmente me dedico al documental, las fotografías que he hecho son para ONGs o antropólogas que trabajan aquí en Panamá, y al igual también para otras producciones aquí, lo que son de parte de la dirección de fotos para cine. Muy interesante. Ahí vemos, pues, algunas fotografías de lo que era el trabajo de producción. Cuéntame un poquito cómo fue el contacto entre el pueblo Guna y la gente, la producción. ¿Existió ese contacto cultural entre ellos y los panameños? Sí, sí, la parte de producción fue bastante inteligente y fueron bastante decisivos a trabajar directamente con el Congreso, porque hay veces que producciones que quieren entrar a la comarca sin saber de que hay leyes, hay reglas, hay reglas, mientras que esta producción ya estaba clarísima de poder entrar a la producción. Y fue un contacto entre la productora y el Congreso General, y ahí fueron como se aliaron y pudieron trabajar juntos. Yo digo, todas las oportunidades son buenísimas, sobre todo si van a corte y si van dentro de lo que tú estudiaste, de lo que tú vives. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué aprendiste de esta producción internacional que se fijó en Panamá, se fijó en Gunayala, para poder realizar parte de lo que es su segunda temporada, que todo el mundo, pues, aquí ha tenido la oportunidad de ver la serie, estamos esperando con muchas ideas. ¿Qué aprendiste tú como cineasta? Bueno, esa parte es muy organizativa, hacer bastante organizado en esta parte de la producción, porque es una producción bastante completa, muy grande, y saber de que, aquí en Panamá, como somos, como hay una producción muy pequeña, incluso muy pequeños, y tú no tienes que dedicarse a tres, cuatro cosas, mientras que en esa producción te dedicabas a una sola cosa. ¿Te concentras en lo tuyo? En lo tuyo, en lo que te contratan, y eso fue lo que yo estaba inmerso en mi trabajo, ya cuando entraba en la parte de otras producciones, ya entraba en mi producción, en lo que yo tenía que hacer exactamente. Las personas, por ejemplo, vemos la parte final, y, pues, vemos la parte glamorosa, que es cuando ya el producto está finalmente editado, finalmente postproducido y todo aquello. Tú estás en la parte real. ¿Cuántas horas, para, por ejemplo, la gente que nos está viendo en este momento, y desea o tiene anhelos de ser nuestros próximos productores, cineastas, etcétera? ¿Cuántas horas conlleva, por ejemplo, un día de trabajo de una producción internacional, como lo es la Casa de Papel? Para hacer, como, no sé, digamos, que una secuencia se puede, a veces, un día entero. Un día entero. Pregunta, cuando tú hablas de una secuencia, y eso se traduce al producto final, ¿un día entero para producir cuántos segundos en pantalla? Digamos, puede ser hasta 30 segundos o un minuto. ¡Oh, my God! ¡Un minuto en pantalla, señores! Para un día entero de grabación. Sí, porque en esta vuelta trabajamos con actores, y los actores... A mí se me pidió organizar un grupo, y la gente de Panamá querían entrar a Cunayala para trabajar, yo les decía que no, yo prefería trabajar directamente con la gente de la comunidad. ¡Claro! Y trabajé directamente con la gente de la comunidad, pero no estaban acostumbrados bastante al lograr extenso, y también tener espacios sin hacer nada, si no querían ya ir a entrar. Pero lo que pasaba es que había otras secuencias que hacer, mientras que ellos esperaban. Y entonces eran como bastante... Tediosos. Tediosos, exactamente. Sobre todo si no estás acostumbrado, y es tu primera vez, pero, bueno, tu primera vez debutando en una serie es como lo es la Casa de Papel, ¿no? Sí, sí, fue bastante interesante el trabajo esto, y, bueno, fue... Para mí fue como que un... Algo más para mi currículum, algo importantísimo. Claro que sí, además, mira, en pantalla tenemos pues algunas de las imágenes de algunos cortometrajes que tú has trabajado, este se llama Memoria, cuéntame un poquito de este trabajo. Este lo sé recientemente, hace como dos semanas, para conmemorar los 29 años de la invasión de Panamá, junto a varios amigos de Guasino Producciones, que me llamaron y que le hiciera la parte de dirección de fotos. Y bueno, trabajamos un día entero para poder hacer este cortometraje, para hablar sobre esto, pues sin nada que hable, sino en imágenes para que sentamos... Solo con imágenes. Solo con imágenes, hablar sobre la invasión. Y fue algo interesantísimo poder trabajar esto también, trabajar la memoria colectiva del pueblo panameño. Así es, también has hecho otras producciones, otros cortos, todos los comentarios como Suena a las Campanas. Suena a las Campanas es una producción que hicimos para una televisora, este año también le hice la dirección de fotos y edición. Y también fue para el mes de septiembre y fue bastante también interesante el trabajo, porque para una de las primeras, segundas producciones que hice para televisión también. Y lo que estamos viendo en pantalla también es otra de tus producciones, Vilaburla. Vilaburla es mi cortometraje que hice en el 2015 y el año pasado grabé el largometraje, así que estamos en edición para el largometraje. Qué interesante, háblame de esto, ¿qué trae esto en su contenido? Este, el cortometraje habla sobre la revolución cuna de 1925, en lo que se dio de... la lucha entre el pueblo, es como el pueblo cuna contra el gobierno panameño que lo estaba oprimiendo. Si esto no hubiera sucedido, la mola no hubiera existido. Y eso es lo que yo hablo en el cortometraje. Ahora en el largometraje hablaré un poquito más extenso de la memoria familiar de los que participaron en aquella lucha. Y eso es lo que... Y ahora estamos actualmente en edición, esperemos que el próximo año, a mitad de año quizás, podamos estrenar el documental. Me encanta, un chico con mucho talento. ¿Cuántos años tienes tú? Dure el guagua, 27 añitos. Cuéntame un poco, porque entiendo obviamente que el trabajo que acabas de realizar con la Casa de Papel, que a nivel internacional pues está volando en rating, eso va a representar para ti un empujón en tu carrera. ¿Dónde te ves tú en 10 años? ¿Qué quisieras tú estar haciendo? No sé, yo creo que mi mira siempre ha sido trabajar siempre en mi comarca. A hacer más producciones, la verdad, de que vaya gente interesada en querer invertir trabajos en producciones en Cunayala. Y bueno, no simplemente en Cunayala, sino también en otras comarcas. Yo creo que es una manera de visibilizar al pueblo, a los pueblos indígenas. Es una manera de poder darla a conocer de que también hay una cultura viva, una cultura que se mueve. Y yo creo que a través del cine es lo que queremos hacer actualmente. Lo que queremos es porque somos varios cineastas indígenas que estamos... Es que todo Panamá está en este movimiento. Sí, está en este momento y estamos... Es un boom para ti desde tu punto de vista. Estamos en un boom en cuestión de cine, en cuestión de documentales. Creo que Panamá ha despertado y pues van a estar surgiendo nuevos talentos que van a estar siguiendo los pasos tuyos y de los de otros cineastas que lo están haciendo muy bien en estos momentos. Yo inicié como desde el 2012 y ahí fue como que empecé a ver la parte de cine. Y entonces un montón de gente detrás de mí, junto a mí, creciendo conmigo y haciendo cine y actualmente lo están haciendo. Y cuando surgió esta parte de la Casa de Papel, gente joven, indígena, cuna, me escribían, yo quiero trabajar contigo, ojalá que sea. Y ojalá, y yo como persona también, yo crecí también escribiéndole un montón de gente. Y yo creo que ojalá un día cuando vaya y tenga una producción bastante más amplia, más grande, esos jóvenes también llamarlos, pues también por lo menos que aprendan y vean cómo se trabaja la parte de producción. Hay muchos jóvenes dentro de tu comunidad que, por ejemplo, le interesa producción, para otros le interesará actuación. A otros le interesará la parte de iluminación, de fotografía. Sí, 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 hay un montón de gente actual. Ahora estoy escribiendo un guión para hacer un cortometraje y ya tengo como que actores y cuna, yo a ser de idioma cuna y hay gente como que, no, también la saco, hay gente como que, hey, prefiero, quiero trabajar ahí. Yo, bueno, está bien, pues esperemos que culmine el escribirlo para poder grabarlo y ya poder ver esa parte del trabajo. Claro que sí. Me gusta que, bueno, veo talento y aparte de eso veo que tienes sed de enseñar a otros jóvenes y eso es muy importante. Aquí generalmente cuando hay personas que hablan del relevo generacional, son personas, sabes, que tienen 50 años, que tienen cierta edad, que ya han llegado a un tope de su carrera y tú estás iniciando, tienes un empujón y noto que tienes esas ganas, pues, de ayudar a otros jóvenes y te felicito por eso porque precisamente es eso lo que necesitamos, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que esta no sea la última súper oportunidad que se te presente, definitivamente. Y que no sea la última vez que te entrevistemos. Cuando vengas con tus comentarios o los cortos, pues, las puertas, y como siempre aquí tenemos las puertas para el talento nacional e internacional que vengas a exponer y sobre todo cuando es nacional, pues, con mucho orgullo porque es un ejemplo para muchos de los que están en estos momentos soñando con hacer una carrera como la que tú estás haciendo. Creo que cuando estás preparado y te llega la oportunidad, como en este momento te llegó la oportunidad, de estar trabajando en la producción de La Casa de Papel, que como lo dijimos anteriormente es una de las series más exitosas de Netflix, pues, tengas esa oportunidad de estar ahí dentro de tu área, dentro de la comarca, que es maravilloso, porque así te pudiste enseñar un poco de lo de nosotros también, ¿no? Claro, exactamente. Así es, señores. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ya sabes, no nos chifes a futuro, ¿ah? Cuando te vuelvan me a famosos. Señores, Duirén Huagua, él es fotógrafo y cineasta indígena, Guna Dule, por supuesto, panameño, que ha tenido la oportunidad de participar, pues, en la producción de La Casa de Papel. Tus redes sociales, ahí las pusimos en pantalla. Ya saben, ustedes, señores, cuenten con talento panameño. ¡Gracias!